Las autoridades están confirmando que están entrando a una fase pues nuevamente complicada, Emilio. Así es, Tony, precisamente en este momento me encuentro en una mesa de trabajo con el director de salud haciendo, realizando un balante en torno a la estadística, los resultados que hemos tenido estos últimos días. Me informa que el fin de semana tuvimos seis funciones, de las cuales cuatro son relativamente jóvenes y dos adultos mayores. Por eso el día de mañana vamos a tener una sesión de cabildo para seguir realizando los exportos necesarios a la ciudadanía en general para que se sigan adoptando las medidas que hoy el Estado y la Federación a través de diversos documentos nos han emitido, nos han girado para seguir adoptando estas medidas que son necesarias para lograr mitigar o expandir o que se siga rotando, que es compleja en Cochitán, pero más sin embargo lo hemos logrado en varias ocasiones y vamos a seguir adoptando estas medidas que son necesarias y urgentes ya que nos encontramos todavía en la semaforización color rojo con... Claro, incremento desde luego en los panteones de Cochitán, incremento en el Hospital Macedonio Benítez Fuentes y además, bueno, pues debe repercutir lo que sucede en Ixtepec, lo que sucede en Ixtaltepec, en Tehuantepec, bueno, por la movilidad que tienen ustedes, Emilio, también. Así es, Connie, lo hemos manifestado de manera muy puntual que la complicación territorial o la ubicación como lo hemos manejado técnicamente, geoestratégica comercial que se encuentra en Cochitán, que todos los municipios vecinos pues realizan en Cochitán sus compras, vienen a las instituciones bancarias, a los centros hospitalarios, pues eso hace que exista cruce, presencia de gente de toda la región del Istmo de Tehuantepec y aparte pues es un corredor obligado también para migrantes, en la cual también complica, pero adoptando las medidas, Connie, en torno a las medidas de contención sanitaria, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, podemos evitar porque sí hay que reconocer que se ha relajado, se relajó mucho la medida y lo tengo que decir, Connie, con mucho respeto, no es necesario llegar al extremo de que personas de renombre o altamente conocidas tengan que fallecer para que la gente conozca, reconozca o crea que este mortal virus existe, ya la gente sabe que la dificultad que se vive, los hospitales en algunas partes de la región pues están colapsados, es una situación muy compleja que no queremos seguir viviéndolo y por eso lo importante es que nos cuidemos entre todos, Connie. Pues estaremos al pendiente, presidente, de la sesión de Cabilo, que tengan el día de mañana y conocer, bueno, las decisiones, posiblemente acciones mucho más fuertes allá en Juchitán. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, un abrazo a todos.